¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, tenemos que hacer así y llegar hasta acá Esqueletos de dinosaurios Dice, en la época jurásica, impresionantes monstruos prehistóricos habitaron los océanos Pero nada comparado con el Liopleurodón, el depredador más temido de ese entonces A ver qué hay acá, Manuel Dinosaurios ¿A quién le gustan los dinosaurios? Dinosaurios ¿A quién? Acá ¿De Peppa la cerdita? Sí ¿A quién le gustan los dinosaurios? Maa, 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 que la pez A ver, y acá estamos con las cebras No se puede tocar ningún animal, Manuel ¿Qué dice el mapa? ¿Estamos en la granja? No vas a tocar, ¿eh? Ese es la mamá Y yo la mamá ¿Qué es eso? Una betú No vas a tocar, ¿eh? ¿Qué es eso? No vas a tocar, ¿eh? No vas a tocar, ¿eh? No vas a tocar, ¿eh?